¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos rápido pero bien! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Me cago en la leche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡No! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Corazón corrupto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 Ahí va, vaya rebote Pues estaban mirando hacia arriba Sí, pero me he dejado algo Por aquí además No, no, no Sí, me voy a aumentar las bajas Solamente por completar el juego más Sí, me voy a aumentar las bajas Tiene que estar por aquí Hace un momento salía y ahora no sale Es más para arriba entonces esta Sí, me voy a aumentar las bajas ¿Cómo? ¿Por qué he muerto? Se mueren solo, tío Sí, me voy a aumentar las bajas Sí, me voy a aumentar las bajas No me sale nada ahora Antes sí que había algo aquí Pues bueno, pues nada Pues si no sale nada Me he acercado O sea Tiene que ser aquí Y no sale nada Vamos para abajo Entremos Tiene que ser aquí Tiene que ser No sale mapa, tiene que ser jefe al final, tío. 98. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, el hombre! Con ojos así de... de almas, tío! Ojos espirituales. A la ríes. A la ríes, a la ríes, a la ríes. A la ríes, a la ríes. 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 A la ríes.